¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo andan fulanos? ¿Todo bien? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! Que este 2019 se puedan cumplir todos sus deseos. Así que vamos para adelante. ¡Con representación! Bueno, el día de hoy los tengo acá para hacer un top 10 de mil películas favoritas. O sea, hago una pequeña salvedad de que no tengo ni películas que rompieron la taquilla, ni nada. Son simplemente a gustos míos las películas que más me gustaron. Va a haber algunas películas, o sea, como la de Spider-Man, que no la voy a poner porque obvio que no la vi. No voy a hacer un top 10 de películas que no vi. Hay películas que sé que están muy buenas, pero no he llegado a verlas. Y otras que directamente no me dieron ganas. Así que este top 10 es a pleno gusto mío. Son mis 10 películas favoritas de este 2018. Así que, ¿me acompañan? Vamos para ahí entonces. Antes que arrancar con este top 10, no estoy ordenando ni de la que más me gustó a la que más me gustó. Me gustaron todas por igual. Tuvieron sus distintos números de críticas, pero no estoy ordenando por cuál es la mejor y cuál es la mejor. Sino que, bueno, la primera que me acordé que me vino a la mente, en el puesto. Tenemos el hereditario, o como dicen acá en Latinoamérica, el legado del mal. La verdad, yo no soy muy fanático de las películas de terror, la verdad. Todo esto de Joker, la verdad que yo estoy muy saturado con las películas. Pero la verdad que cuando vi el hereditario me quedé fascinado. Con escenas bastante perturbadoras que me quedaron resonando en el cráneo. Pero la verdad, con una actuación impresionante de Tony Collet. Alex Wall también, con muy compatitado con el papel. Y la verdad que la pequeña Miri Shapiro. Impresionante en ese papel. Una chiquita que se viene con todas en el cine. Así que, sí, les recomiendo mucho. El hereditario. O, si también lo buscan por el legado del diablo, también aparece. Y en pleno ascenso, hacia el puesto número uno. En el nuevo tenemos Al infiltrar el Cumbucla. Nueva película basada en una historia real dirigida por Spike Lee. Tenemos a John David Washington y Adam Driver en esta película ya media setentera. Es una película llena de rabia y divertida, provocadora y muy oportuna. Tan salvaje como apenas podrás creerlo. Pero trata sobre unos infiltrados en ese famoso grupo Kukus Klanu. Que causó tantos estragos allá por la década del setenta en Estados Unidos. Así que, una película muy recomendada. La verdad, yo quedé fascinado con las actuaciones. Y bueno, estamos hablando de Spike Lee. Así que, es entretenimiento asegurado. Él es el puesto número nueve. Y ahí nomás pegadito, ahí nomás pegadito. En el puesto ocho tenemos a Nace una estrella. A Star is a Born. Bueno, primera película dirigida por Blair Cooper y también protagonizada por Lady Gaga. La verdad, una película que realmente me sorprendió. Sé que es una película que es una remake, una remake, una remake. Me acuerdo de haber visto algo de Barbarous Trainsen allá por la década del ochenta. Pero bueno, la verdad, una película que venías en las sombras, que nadie esperaba nada. Por eso, llegó a los cines y explotó. Trata sobre un rockero venido a menos, alcohol y drogas, todo eso. Y ver en una chica que nadie conocía, su oportunidad de poder volver a los escenarios, a las estrellas y a las luces. Película muy recomendada, una película de amor, con todos los tintes. Aparte, una fotografía, una puesta en escena maravillosa. Así que se la recomiendo también. Nace una estrella. Es el puesto ocho. Bueno, y en el siete, en el siete tenemos Un Lugar en Silencio. La verdad, fue una de mis películas favoritas en este año. Casi perfecta, con una ilusión, pero de la puta madre de John Krasinski. También actúa por John Krasinski y su mujer en la vida real, Emily Blunt. Trata de ser una familia que vive en un mundo post-apocalíptico. Donde unas bestias los aterrorizan. Y si haces el más mínimo ruido, te escuchan y te matarán. La verdad que es una película que estás así todo el tiempo. Una dirección, una fotografía, la música, porque no escuchas nada. Y si estás ahí, es como que si convivís con ese martirio que lleva la familia. La verdad que es una película muy bien elaborada. Con una premisa básica. Pero que si la haces bien, tiene sus frutos. La verdad, es una película del carajo esta película. Acuérdense, Un Lugar en Silencio. Y continuando en el puesto 6, tenemos El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Película que ganó unos premios en Cannes, allá por el 2017. Bueno, película protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman. Bueno, la película trata sobre una familia que supuestamente tiene todo sobre rieles. Él es un cirujano famoso. Y un día recibe la visita de un joven que resultó ser el hijo de un paciente que no sobrevivió en el quirófano de Colin Farrell. Bueno, a partir de esto, se suscita un montón de situaciones. Un thriller psicológico, también retorcidos, diálogos y con un final sorprendente que te va a dejar hablando por mucho tiempo sobre la película, sobre el final. Acuérdense, El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Y en el puesto 5 tenemos a la secuela de Deadpool. Sí, señores, Deadpool 2. Bueno, tenemos el regreso de Ryan Reynolds en su papel de Deadpool. A Joe Brolin en un cable magnífico. Sassy B. en un papel de Dominó que sorprendió mucho, o sea, la crítica. Y la hermosa Morena Bacari en el papel de Copycat. Bueno, vuelve con más acción, vuelve con más violencia, con más comedia, con más risa. La verdad que fue una película, a muchos no les gustó, ojo, eh. La película la verdad que a muchos no les gustó, pero reventó taquilla. Y la verdad que a mí me encantó la acción, los chistes en el momento justo. Todo esto, la entrega de lo que fue la X4, y bueno, para no entrar en spoiler, lo que fue la inconstrucción del X4 en la película. La verdad es una película muy bien, que rompe muy bien con lo que es la cuarta pared, la cuarta dimensión. La verdad es una película muy bien, muy bien armada. Y con unos finales, y esos finales post créditos, la verdad, muy buena, muy buena la película. Se las recomiendo mucho, acuérdense, del punto en el puesto 5. Bueno, y en el puesto 4, tenemos una película que la verdad, a mí particularmente, rompió los esquemas, me partió la cabeza. Fue una cosa que me estalló Roma, señores y señores, en el puesto 4. Tenemos a Roma. Bueno, ¿cómo se busca hacer un retrato hiperrealista? Bueno, el director Rodolfo Cuadrón se ahorra todo ese tipo de tretas de montaje para eligenar su película. Porque lo que pretende es mostrarnos la percepción del tiempo, la cotidianeidad y la rutina de esta gente. Bueno, la cámara respira constantemente, siempre se centra en un personaje al que sigue, lo esconde detrás de ventanas. Los movimientos de la cámara son extremadamente delicados. Y aparte, nunca se olvida la poesía, la historia del México de la época, la verdad, yendo a los particulares, a lo general, entendemos mucho mejor los cambios que se dieron en el país latinoamericano. La verdad, una película exquisita, de Rodolfo Cuadrón. Así que les recomiendo mucho, acuérdense, Roma. Bueno, y en el puesto 3, continuando hacia el puesto número 1, tenemos a Simple Favor, o como dice en su traducción, Un Simple Favor. Bueno, la película está basada en una novela escrita por Darcy Bale, la cual cuenta la historia de Stephanie, una madre y familia de bloggers en su tiempo libre. Bueno, Stephanie vive en una ciudad poco concurrida, donde también habita su mejor amiga, Emily, protagonizada por Anna Kendris. Bueno, quien desaparece de un día para otro, haciéndose que Stephanie se lance a la búsqueda de la verdad, en torno a este misterio. Así que así, bueno, imágenes tras imágenes, la verdad, una película muy recomendable. La verdad, yo no pensé en la química entre Anna Kendris y Blake Levely, la verdad que fue muy buena. Películas que ya te digo, que no fueron, no era la esperada. A mí me sorprendió mucho, esa sería la palabra justa. Una película que me sorprendió mucho, acuérdense. Un simple flabor, ¿eh? Bueno, ya estamos en el puesto 2, señores. Ya estamos en el puesto 2, amigos. Bueno, antes que nada, voy a hacer una pequeña salida que no lo dije antes, ¿eh? Si te gustó el video, acordate, ¿eh? Activa, dale, dale el pulgar para arriba. Activa el botón de suscribirse. La campanita también, así te dan, te llegan todas las noticias, las notificaciones, ¿viste? Porque si no, no estás al tanto de todas las noticias del cine, de la televisión, y de ustedes, y todo, todo lo referido a eso, ¿eh? Bueno, quería decirles antes que nada. Bueno, en el puesto 2, déjenme sacar todo mi dinero encima porque tenemos a Infinity War, señores y señores. Bueno, Infinity War, la apopeya máxima del mundo Marvel. Este universo cinematográfico de Disney que lleva allá desde el año 2008 y concluye en esta película tan épica, juntando a todos nuestros héroes de la infancia a combatir este terrible mal que se llama Thanos. Una película, la verdad, muy entretenida, unos efectos especiales del carajo. Actuaciones de Josh Broly en el papel de Thanos que va a quedar remarcado sobre la historia porque es una cosa que empatizas con este muchacho, con este Thanos. Tienes su rebuscada forma de hacer las cosas, pero bueno, uno empatiza, ¿viste? Ya te digo, la verdad, una de las películas con mucha acción. Eso, señores. Infinity War, en el puesto 2. Bueno, antes de pasar al puesto 1, quiero dejar dos menciones, porque fueron películas que me encantaron también y era un puesto, un top 10, y hubiera puesto un top 12 y hubiera entrado. Pero bueno, siguiendo las sesiones, tenemos a Firman, película de Garrya Kotlin, que trata sobre el primer hombre que llegó a la luna, hermosa película, directamente para Netflix. Y después tenemos Isla de Perros, una película animada en stop motion, con mucho humor, con ese humor medio bizarro, la verdad, hermosa película, que salió allá por mitad de año. Y hemos llegado al puesto 1, mis queridos amigos. Bueno, al puesto 1 tenemos una película que yo no esperaba nada de ella. Señores, estoy hablando de la película Searching. Muy buena película que trata sobre un padre que está en búsqueda de la desaparición de su hija de 16 años y se mete en su computadora, en su computadora personal, y empieza a ver en las redes, y se infiltra entre toda esta locura de las redes sociales, y ve cosas que queda espantado de las cosas que se ve en internet, dando alegorías sobre el dark web. Bueno, película mía parecía lo que era Unfren allá, una película antecesora a esta, pero esta es mucho mejor, porque, o sea, vos empatizás con el protagonista, querés saber, querés llegar al final, querés saber qué fue lo que le pasó, ¿Qué le pasa a la hija? ¿Qué le pasó? Si está bien, está mal. Una película que me mantuvo, pero atornillado al asiento. Dejen tomar el aire. Bueno, por fin. Hemos terminado este top 10 de mis películas favoritas, en este 2018. En este 2019 se vienen películas que se las traen. Les dejo en la descripción, tengo un top, unos videos sobre los próximos estrenos que se vienen este 2019. Así que, chequeen el over, el on, y verán, así están al tanto de lo que se viene. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Bueno, es un canal nuevo, me falta mucho por aprender, pero bueno, con sus comentarios, en la caja, en la descripción, que me digan, si vamos bien o vamos mal, estaría más que bien. Así que, nada, los quiero mucho, nos estamos viendo en el próximo video.